El reporte diario de Enfoque Regional se encuentra en uno de los principales eventos agros del país, la Expo Prado 2015. Con diversas propuestas turísticas, productos típicos, vinos y espectáculos de danzas tradicionales, el Departamento de Canelones estuvo presente en el espacio del pabellón del Ministerio de Turismo y Deporte en una nueva edición de la Expo Prado 2015. Nosotros decidimos ya hace unos años estar siempre en el Prado, en la Expo, en este espacio colectivo donde el Ministerio de Turismo dispone de espacios para varias intendencias, incluso para los viticultores, vitivinicultores. O sea, en un lugar donde pasa tanta gente, sería un error no presentar lo que Canelones tiene para ofrecer desde el punto de vista turístico. Hay que apuntar a que el Canario también en su fructúe o utilice el turismo como un derecho. Y bueno, ahí con el Ministerio de Turismo tenemos una linda alianza como para promover que el Canario salga también por el resto del país. Es parte también de la tarea de turismo nuestra. Por medio de folletería, se le informó al público presente sobre los diversos destinos y atractivos turísticos que el Departamento Canario ofrecerá para la temporada estival que se aproxima. La Intendencia Canaria es haciendo inversiones en las entradas de las playas, en el tema de mejoramiento de los servicios, por ejemplo, de baños en las playas con la importante inversión. Estamos tratando también de mejorar la calidad de los servicios privados, trabajando con los privados para generar, de alguna forma, bueno, buscar la calidad que es hoy por hoy lo que busca el turista y el visitante, cuidar los precios. Uno de los principales desafíos que se plantea la Dirección de Turismo en esta temporada es facilitar la información de las diversas propuestas que se realizarán en el Departamento de Canelones. Una de las vedettes va a ser la comunicación. Lo vamos a hacer a través de un código QR. Va a haber una aplicación que el Intendente de Canelones la va a presentar en la FIT en Buenos Aires el 27 de septiembre. Vamos a estar allá. Y ahí a los argentinos, en lugar de darle tantos papelitos en la feria, le vamos a dar una tarjeta con un QR y le vamos a anunciar que entrando a Uruguay va a poder bajar una aplicación. Y en esa aplicación va a tener algunos botones que van a decir qué puedo hacer hoy en Salinas. Y le va a aparecer qué es lo que puede hacer ahí. No sé, qué servicio me pueden dar para resolver tal problema. Luego vamos a tener una aplicación de turismo de Canelones vinculada a nuestra página web, vinculada a nuestro Facebook. O sea que la otra novedad va a ser usar mejor las redes sociales. Mientras nosotros seguimos recorriendo estas instalaciones compartimos con ustedes las siguientes carteleras diarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde esta importante exposición nos despedimos de otro programa del reporte diario de Enfoque Regional. No te olvides que podés visitar nuestros espacios en Internet. Y nosotros te esperamos para compartir otra edición del reporte diario de Enfoque Regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!